bueno pues esta es la troca F-150 V8 2004 o 2005 es es una V8 3 várvulas de la Triton pues esta va a ser una troca que voy a rifar para el que quiera mientras voy a arreglarles estos detallitos que tiene aquí se los voy a pintar arreglárselos y se esta descascarachando la pintura pero es la que voy a rifar cuanto cabe vender los boletos los boletos van a ser de a 50 el que quiera su boleto de 50 dolarucos ahí esta esta bien la troquita nomas es cuestión de que les guste le quieran calarle y así es la troquita esta para que quiera un boleto no esta tan mal mal parqueada unos que otros rayoncitos que tiene pero pues hay una buena encerada y aquí la tengo al tiro lista para el que se la va a llevar es que sale al ganador ahí esta tiene sus tribus llantas ahí esta bien al tiro 50 dolares el boleto los que le quieran entrar pues ahí les voy a dejar el número para que llamen y los que no quieran pues también están bienvenidos pero es lo mismo quieran o no los voy a estar en la lista el número para que agarren el ticket va a ser área 714 512 9631 y ahí se reportan con el David ya están ahí los dejo y suerte para el que le guste agarra su boleto bye